séptimo día de la novena a san antonio de padua en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración inicial dios todopoderoso que le ha dado un doctor a tu iglesia en la figura de san antonio haz que todo cuanto él enseñó bajo el magisterio del espíritu arraigue para siempre en nuestros corazones y el que por gracias tuya es nuestro protector sea también nuestro abogado y atraiga sobre nosotros tu misericordia por jesucristo nuestro señor amén de la vida de san antonio de junio de 1229 a junio de 1230 la iglesia promovió una gran misión pacificadora en la región veneta atormentada por los crueles enfrentamientos entre facciones de la nobleza antonio participó en esa misión armonizando el cuidado de los frailes con los viajes de evangelizador y pacificador estuvo repetidas veces padua donde fijó su residencia y se dedicó intensamente a predicar a oír confesiones y también a enseñar teología a sus coloquios y conferencias de temas bíblicos morales en los ambientes universitarios paduanos que le profesaron una gran veneración el capítulo general de 1230 envió a roma a un grupo selecto de hermanos entre ellos antonio con el encargado de exponerle al papa los problemas urgentes de la orden la estancia en la curia pontificia se prolongó algunos meses en los que antonio continuó predicando y dando conferencias espirituales el papa en la bula de canonización de antonio recuerda su trato es personal con él su virtud y su ciencia y lo llama y lo llama arca del testamento por sus profundos conocimientos bíblicos de los sermones de san antonio lo entregó judas uno de sus discípulos puede acaso el creador ser comprado o vendido por una criatura y tú dices que me queréis dar y os lo entregaré dime en qué te perjudicó y qué mal te hizo pues dices os lo entregaré te olvidaste de aquella incomparable humildad del hijo de dios y se de su pobreza voluntaria su bondad y afabilidad su dulce predicación y prodigiosos milagros aquellas tiernísimas lágrimas derramadas sobre la ciudad de jerusalén y la muerte de lázaro y el privilegio de haberte escogido para ser apóstol haciéndote su familiar y amigo estas y otras cosas semejantes tendrían que ablandarte el corazón e inducirte a piedad para no decir y os lo entregaré o cuántos son hoy los judas iscariotes que traicionan la verdad por obtener cualquier ventaja temporal traicionan al prójimo con el beso de la adulación y terminan ahorcándose con el lazo de la condenación eterna te rogamos señora nuestra madre de jesús que tú estrella de la mañana alejes con tu esplendor la niebla de la sugestión diabólica que cubre la tierra de nuestra alma tú que eres la luna llena llena nuestro vacío ahuyenta las nieblas de nuestros pecados a fin de que merezcamos llegar a la plenitud de la vida de la vida eterna a la luz de la gloria imperecedera ayúdanos el señor que te creó para que seas nuestra luz a él se ha dado la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén antífona el justo germinará como una azucena y florecerá eternamente ante el señor será alabado ante la muchedumbre de los elegidos porque el señor ha honrado a su siervo y por su medio ha sobrado maravillas su nombre será glorificado de los milagros de san antonio un caballero de salvaterra aliardino por nombre que desde su mocedad había sido seducido por la herejía fue un día a padua y mientras estaba sentado a la mesa razonaba con los otros comensales sobre los milagros otorgados a los fieles devotos por los méritos del bienaventurado antonio como todos sostenían que el bienaventurado antonio era un santo de dios vacío el vaso que tenía entre las manos y prorumpió más o menos así si aquel a quien vosotros llamáis santo preservar intacto este vaso tendré por verdadero aquello de que intentáis persuadirme desde lo alto donde estaban comiendo arrojó el vaso contra el suelo y cosa admirable resistió el vidrio el choque contra la piedra y quedó incólume arrastrado a penitencia a la vista del milagro precipitose solicito e hidalgo a recoger el vaso intacto y llevándolo consigo contó a los frailes como había sucedido todo y hecha la confesión aceptó con unción la penitencia que por sus pecados se le impuso adhirióse a Cristo con fidelidad y convirtióse en incansable predicador de sus maravillas plegaria recuerda Señor que tu misericordia y tu ternura son eternas con la confianza que nos da el sabernos hijos tuyos e invocando la intercesión de tu siervo San Antonio al que atiendes con largueza te presentamos nuestras peticiones vamos a pedir en este momento o hacer esa petición amén oración final Dios Todopoderoso y Eterno tú que has dado a tu pueblo en la persona de San Antonio de Padua un predicador insigne y un intercesor poderoso concérenos seguir fielmente los principios de la vida cristiana para que merezcamos tenerte como protector en todas las adversidades por Jesucristo nuestro Señor amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén mis hermanos no se les olvide compartir suscríbanse al canal denle me gusta al video que eso nos ayuda para que YouTube nos recomiende con otros canales y así podamos compartir la vida de los santos y muchas cosas más amén bendiciones en el nombre de los santos que nos ha mostrado y que nos ha MEN la vida de los santos y que nos ha permitido Hijo